Crecí en una ciudad del centro de Israel. Una ciudad que se puede llamar periférica. Una ciudad pequeña, una ciudad simple, con gente simple que se ocupa de su trabajo. Mis padres son buenas personas que trabajaron muy duro por el sustento. Ellos consiguieron, con mucho esfuerzo, mantener una casa con muchos chicos. ¿Cómo hicieron esto? Lo hicieron en una forma muy honorable. ¿Cómo completaron la falta a veces? Completaron la falta a veces de dinero con mucho amor y con una educación buena. Principalmente dando un ejemplo de lo que es ser una buena persona. Nosotros teníamos, tuvimos muchos problemas en la vida. En especial cuando nosotros, por ejemplo, la que cuenta es una nena. O sea, ya creció, ¿no es cierto? Pero está contando de cuando ella tenía 11 años, más o menos, algo así. Nosotros, uno de los problemas que teníamos era cuando las compañeras de la escuela, ellas tenían cosas que nosotros no teníamos. ¿Sí? O sea, nosotros nos faltaban algunas cosas. No teníamos cosas que ellas sí tenían. ¿Qué estás hablando? ¿Algo material? Cosas materiales, sí. Por ejemplo, qué sé yo, tal vez algún juguete, alguna ropa que las otras niñas tenían y ella no. Entonces, y esto era un poco... Una prueba difícil, claro. Para un chino. Era un poco doloroso. Pero tratamos de fortalecernos y fundamentalmente no presionar a nuestros padres. Muy bien. Y acá llega, acá llega nuestra vecina. Nuestra vecina, ella creció, ella crió tres chicos. Como mamá, también trabajaba haciendo limpieza en casas. Creo que es de Meshekabait. Sí. Meshekabait. Hacía limpieza en casas. Pero, hasta acá, acá termina la igualdad entre las dos. O sea, la igualdad entre las dos era que las dos trabajaban lo mismo. Ella no sabía muy bien cómo criar a sus chicos y tampoco cómo educarlos. Los chicos de ella estaban en la calle todo el tiempo. Y tampoco la situación económica, aunque la situación económica de ellos era peor que la nuestra, ella les compraba a los chicos ropas, ropas muy finas. Ah, no se ubicaba. Y juguetes. Los mejores juguetes que había. ¿Sí? Y, eh, metiéndose en deudas, por supuesto. Nosotros sabíamos esto. ¿Por qué? Porque la vecina, eh, no, ¿por qué? Porque en un barrio como el nuestro no había secretos. Era un, un... Todos saben todo. Todos saben todo. Y también porque ella venía, la vecina venía y le lloraba a mi mamá sobre la situación difícil. Y mamá la escuchaba y le trataba de consolarla. Yo recuerdo, yo recuerdo como ella lloraba a mamá que tenía deudas en el almacén y que a ella le daba vergüenza ir a comprar. Después de que ella se fue, mi hermana le dijo a mamá, ¿por qué no la despiertas? Claro, ¿por qué no la despiertas? ¿Por qué no la despiertas? Porque ella le compró, le compré la semana pasada, le compré una bicicleta. Ah, una bicicleta muy cara a uno de los chicos. Con cambio, con esto, con el otro. Si no tiene plata para comer, entonces, ¿cómo compra cosas así? Para que se mete cosas así. Exacto. Mamá, mamá nos explicó que hay personas que no saben cómo conducir sus vidas. Pero si yo la despierto en esto, no va a cambiar su costumbre, sino esto va a provocar solamente un sufrimiento. Le va a provocar un sufrimiento y también va a provocar roces y peleas en el edificio. Así dijo, contestó la mamá. Pasaron dos semanas y vino la vecina a quejarse sobre uno de los vecinos. Que el vecino le dijo a ella que ella gasta mucho dinero en comprar zapatos muy caros a los chicos. Si no tenés plata para comprar falafes, no tenés plata para comer, entonces, ¿cuál es tu juego? Le preguntó el vecino. La gente se da cuenta. Claro, y entonces, así le dijo él. Y ella se sintió muy herida por esto, hasta lo más profundo del alma, y no quiso hablar más con el vecino. ¿Le dijo algo mal al vecino? No, pero delante de nuestros ojos vimos el criterio de mamá. Mamá dijo que si le decía algo así a la vecina, iba a provocar peleas nada más. Ahora vemos que el vecino le dijo esto, y ya está, no habla más con el vecino. Se terminó. Y no va a seguir haciendo esto, va a seguir haciéndolo. Como dijo la mamá. Bueno, en un determinado momento, la vecina empezó a pedir prestado comida a la gente. ¿Sí? Acá, allá. En todos lados, está... En todos lados está... No, no, no. Es algo... Viene un vecino y te pide dos huevos. Le das dos huevos, ¿no es cierto? Después va y te lo devuelve seguramente. ¿No es cierto? Uno te pide tres papas. Yo a veces estoy solo en casa y viene la vecinita de tres años de arriba y me dice... ¿Tenés dos zanahorias? Me dice... Entonces tengo que ir a buscar a ver si hay zanahorias, qué sé yo, si hay no hay... Bueno, la cuestión es que vienen, después te devuelven las cosas, ¿no es cierto? Bueno, ella empezó a pedir. Y eso está aceptado en todos lados. Eso. Pedir huevos, pedir leche, pedir sal, pedir azúcar. Escuché que en los lugares de los ricos esto no es tan a costumbre. No. Y mi mamá acostumbraba a decirnos con mucho recato... Por algo son ricos. Por algo son ricos. Pero normalmente, porque los ricos tienen de todo, ¿no? Un rico no va a ir a pedirle al vecino, le va a pedir dos huevos. Por supuesto. No, va al supermercado y se compra doscientos huevos. Qué problema tiene. ¿No es cierto? Pero, entre nosotros, nosotros damos con mano amplia. Pero la vecina esta, tomaba las cosas de un lugar y de otro lugar. ¿Ah, sí? Y por cuanto que ella tenía deudas en el supermercado, en el almacén, entonces empezó a venir a pedirnos... Frecuente. Leche, sal, ¿eh? De forma frecuente. Sí. Leche, sal, verduras, queso, pan. Bueno. Y todo esto al principio era gotitas, ¿no es cierto? Pero esto se convirtió en algo fijo. Por supuesto que no devolvía nada. No iba al almacén. Tal vez le pedía a otros vecinos también, no sé. La cuestión es que ella podía entrar a casa cuatro o cinco veces por día a pedirnos. ¿Tenés para prestarme? Prestarme. Tres tomates o un cartón de huevo. Cartón. Cartón de huevo. Treinta huevos. O queso al nueve por ciento. O sea, te pedía... Ah. Te pedía bien, ¿no es cierto? Específico. Claro, específico. El más caro. Nosotros lo vimos como una broma, pero después esto ya, esta broma ya molestaba. Y esto empezó a convertirse, empezó a molestarnos mucho. Esto lo está diciendo la hija. Mamá, ella presta y no devuelve. Pide. Pide. Pide prestado. Pide prestado y no devuelve. Le dijimos a mamá. Pero mamá dijo, cuando alguien pide comida, no se le puede negar. Ah, está necesitado. Poco a poco, esto se convirtió en algo fijo. Cuatro o cinco veces por día, esta mujer venía. ¿Todos los días? Todos los días. Golpeaba la puerta y pedía cosas. A veces... Y muchas veces esto ya nos molestaba. Fundamentalmente, cuando... Cuando el hijo de ella paseaba con su bicicleta nueva. Último modelo. Paseaba y se mostraba. O nos mostraba todo tipo de juguetes que la mamá le compró. Y nosotros sabíamos que nuestra vida atestiguaba que nosotros no teníamos esas cosas. Quiere decir que ella seguía malcriando a los chicos. Ella seguía malcriando a los chicos. Y sabíamos que papá trabajaba. Muy bien. Transpiraba. Muy duro. Él trabajaba en arreglos de casas. Y mamá... O sea, él hacía arreglos, construcciones, reparaciones. Y mamá limpiaba casas. ¿Para qué? Para poder mantener la casa con honor. Muchas veces tratamos de decirle a mamá que esto no podía seguir así. Porque esto nos molestaba mucho. Pero mamá decía, cuando una persona viene a pedir comida, simplemente hay que darle. Un día mamá le dijo así a la vecina. ¿Por qué tenés que golpearnos la puerta? Entra directamente. Exactamente. Sentite como en casa. Entra y abrí la ladera. Y anda, lo que necesites, lleva. Que sea con salud. Pensamos que mamá enloqueció. Pensamos que estaba hablando en broma. Pero... 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 Así ella... Después entendimos que no. Y pensamos. Seguro. Que... Que ella quiere hacer que la mujer se sienta bien. Porque... Montar la puerta cada rato y pedir. Está lindo. ¿No es cierto? Pero... La vecina... Le dimos la mano y se tomó el brazo. ¿No es cierto? Y entonces... Desde ese día... Ella... Daba un golpecito y entraba. Y entraba. A la casa. Y agarraba lo que necesitaba. Yo no puedo explicar... No notaba nada. Cuánto... Cuánto... Me molestaba todo esto. Vamos a imaginarnos... Que yo llego a casa... Y pienso tomarme un vaso de café. Entonces... Abro la ladera... Y veo... Que no hay leche. No hay leche. No hay leche. Y... ¿Por qué no hay leche? Y... Pero... Yo compré a la mañana leche. Claro. Y ahora... ¿Qué pasó? Vino la vecina. Y cuando... En un buen caso... Ella viene con un vaso... Y sirve un vaso de leche... Y se lleva el vaso. Pero... En el peor de los casos... Se lleva toda la leche que hay. Entonces... Porque dice que después... Que le quede algo... Para... Cuando... Para la comida de la noche. No solamente para ahora. Para que quede algo para después. Un día... Entró la vecina... A las 10... No sé si es de las 10 de la noche o de la mañana. Y ella... Dijo shalom... Y nadie contestó. Y entonces... Ella no entendió... Cómo podía estar la casa vacía. Y la puerta abierta. Entonces... Empezó a preguntar... ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie? Ella escuchó... Voces... Unos... Unos ruidos. Escuchó que venían de... Uno de los cuartos interiores. Y entonces decidió ir a ver. Ir a ver qué pasaba ahí. Y desde el pasillo... Al lado de uno de los cuartos... Ella vio... Que papá estaba tirado en el piso. Y que estaba temblando. Enseguida llamó a la ambulancia... Y... La ambulancia vino... Se le llevó al hospital... Y ahí... Le salvaron la vida. Algo fácil. Supimos después... Que... Tuvo un paro cardíaco. Y si en cinco minutos... No... Pasaban cinco minutos más... Eh... No contaba el punto. No contaba más. En ese momento... Supimos... Nosotros... Supimos... Los hijos... Supimos... Y vimos... Todo... Vimos... Vimos toda la foto panorámica. Nosotros... Estábamos quejándonos todo el tiempo. Pensábamos... Que... Se estaban aprovechando de nosotros. Nosotros... Nosotros nos enojamos. Con mamá especialmente. ¿No es cierto? Y nos... Nos enojamos porque se estaban aprovechando. Pero... Hay alguien que está en el cielo. Y que se está riendo de nosotros. Y que... Nos envió... Una prueba... De que con el favor... Nunca se pierde. Y que... Eh... Y que... El... El... La forma de ser de nuestra querida madre... De no... De no negar la comida... A quien lo necesita... Eso... Eh... Salvó la vida de papá. ¿Sí? Uh-huh. Esto es algo que... Eh... Sin... Sin... Sin esperar que... Que le devuelvan nada. Esto mantuvo a papá con vida. Yo tenía... En ese entonces... Once años. Papá y mamá. Eh... Papá y mamá. Eran... Los más importantes que tengo en la vida. Por supuesto. Con once años. Yo no puedo imaginar... ¿Qué hubiera pasado... Si con mis once años... Hubiera perdido a papá? Simplemente... Recibí... A papá de regalo. Y de ahí en adelante... Papá dejó de trabajar en esos trabajos de... De... Arreglos y reparaciones. ¿Por qué? Porque... Tuvo una cierta invalidez ahora. ¿No es cierto? Después de tener un paro cardíaco... Tiene que cuidarse. Incluso... Y... Yima... Eh... No. Perdón. Invalidez. Mea... 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 Esos. O sea. 100% de invalidez... Con ese... Con ese problema. Y... Eh... La situación de la casa... Eh... Podía haber sido mucho peor. Por supuesto. Mamá... Ella siguió con su trabajo. Y... De vez en cuando... Vea pam. pero ahora no decíamos nada, venía la vecina y no decíamos absolutamente nada y no solamente que no decíamos nada, si también nosotros pensamos mucho más que nunca más pensamos que esto estaba mal, la vecina seguía viniendo y seguía llevando y nosotros nosotros ya estábamos con el tema de dinero estábamos bien con la mamá con el trabajo de mamá y con la pensión que recibía papá por después de que no podía trabajar entonces pero todavía esto no terminó pasaron dos años y otra vez la vecina salvó a papá en la misma situación otra vez un paro otra vez ella llegó a llevarse algo y papá estaba inconsciente y con un paro muy fuerte muy fuerte ella simplemente vino a vino para salvarlo y las buenas acciones de papá y de mamá eso trajeron al malaj rafael para salvar a papá de ahí en adelante ya no corrimos más peligro en la casa pusimos un botón un botón un botón de auxilio algo nuevo que había aparecido en esa época que cuando una persona antes de sentirse cuando ya se siente un poco mal aprieta el botón y viene la ambulancia enseguida hoy en día en los relojes hoy en día los relojes con los relojes conectados directamente bueno bueno papá él tenía tenía un problema en el corazón y entonces por lo menos estaba con vida y estaba en nuestra casa y la casa seguía funcionando mamá 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 siguió trabajando y nosotros crecimos y ya después también empezamos a trabajar pasaron 14 años de la primera tenía 11 años pasaron 14 años tiene 25 años y esto pasó y esto pasó hace dos años papá me llevó a mí a la jupá la chica se casó y la alegría fue llegó hasta el cielo por supuesto en ese tiempo la vecina se mudó a otra ciudad con sus chicos y encontró trabajo y bueno barujayem ella pudo arreglarse arreglarse sola ahora ya no había quien venga a nuestra casa para buscar comida para llevar y tener satisfacciones o tener provecho de nuestra comida estábamos asombrense pero vi que en verdad esto era difícil difícil que ahora ya no ayudamos a nadie hace un año papá recibió el último paro cardíaco mamá estaba a su lado pero nada ayudó nada ayudó no hubo ninguna sorpresa y estaba claro para nosotros que papá ya no podía estar mucho tiempo y él se fue al cielo y se juntó con su creador se hizo una el acompañamiento fue muy muy honorable y yo que estaba por supuesto no es cierto envuelta en sufrimiento envuelta en dolor y con un duelo muy profundo pero por qué porque se fue el hombre más querido para mí yo sabía que tuve 15 años 15 años de favor los años más críticos fueron desde los 11 hasta los 26 de tener el mérito de crecer y fortalecerme al lado de papá y estudiar de sus caminos y de sus cualidades tan agradables hoy yo puedo ver a esta vecina que que mantuvo papá con vida y el y este relato abre los ojos para entender para entender de los caminos de cómo son los caminos del mundo yo espero que cuando esto se cuente y se relate que esto provoque a todos ver que ver que la foto completa o sea no ver a veces nosotros vemos una parte de la foto y no entendemos todo lo que pasa también cuando a veces no vemos todo y nos parece muy difícil entender que con el favor nunca se pierde no 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 me